Vamos a agarrar. ¿Y qué dice acá? ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Diagrama de clases. Un recordatorio de qué es un diagrama de clases. No creo que tenga mucho problema con el diagrama de clases, ¿o sí? Tal vez. Más o menos. ¿Qué es lo que describe un diagrama de clases? Las clases. Pero. Los métodos y atributos. ¿Pero qué son los métodos y los atributos de una clase? No. ¿Nadie? Pues los métodos son acciones que puedes hacer con un objeto de esa clase. Y los atributos son con las características del objeto de esa clase. Un buen punto. Sí, porque. Primeramente, todas las clases no son otra cosa más que simplemente objetos. Y. Cada clase. Lo que más va a denotar es principalmente cómo se relaciona con otros objetos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la clase. ¿Qué queremos que de clase? Pues la clase que siempre hemos ocupado. Persona. Y la clase persona, ¿qué es lo que va a tener? Atributos. ¿Qué son los atributos? Son la serie de características. Por ejemplo, la edad. Y vamos a tener el tipo de acceso que van a tener cada uno de esos tipos de clase. Que puede ser público, privado, protegido. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? No, pues sí. Eh, ya están ahí. Que a mí, mira. Es que, pues son los niveles de seguridad que tiene la clase. Públicos que lo pueden ver todos. Protegidos que tienen la contraseña, creo. Y privado solo lo puede ver el desarrollador. Privado solamente puede ser modificados por la propia clase. Y no pueden tener acceso a menos que tengan los GEDER y CEDER. Para poder pasar los atributos. Los protegidos solamente pueden ser llamados. Y pueden ser heredados. Sobre la misma clase. Y públicos, cualquiera puede tener acceso a ellos. Porque son modificadores. ¿Sí? Entonces, público. Otro. Otro. Ñam, 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 Ñam. Estatura. Otro. Nombre. ¿Estamos de acuerdo? Y los métodos, pues son simplemente, ¿Qué? Las acciones que puede realizar. Registrar persona. Y también puede tener los mismos. Público, privado y protegido. Cuando una clase. Y tenemos generalización, dependencia, composición y agregación. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Hijo. Hijo. Ajá. Alumno. Padre. Madre. Mathe. Madre. abuelo todos vienen de persona, ¿no? sí sí ¿pero cómo se hereda ahí? dependencia todas las clases heredan de persona todas las demás pues dependería, ¿no? del tipo de relación que tuviera porque por ejemplo el alumno hereda automáticamente de la persona ¿estamos de acuerdo? pero el abuelo también hereda de persona ¿pero el padre hereda de persona o hereda de abuelo? de abuelo ¿de qué va a depender? ¿pues de quién lo parió, no? no de los métodos y de los atributos que estén compartiendo ¿sí o no? ajá un hijo cibernético si tenemos un hijo cibernético y vamos a tener mejoras ¿como qué mejoras? vamos a tener por ejemplo un entero de vista y vamos a tener un flotante de velocidad y vamos a tener un flotante de fuerza el hijo cibernético es una agregación o una composición del hijo ¿o cómo se relaciona con el hijo? es una agregación ¿no? ¿por qué? porque creo que composición era otra cosa ¿y qué era qué? se pone que composición es como la clase pertenece a una parte del todo ¿no? algo así la compone como por ejemplo una casa o un cuarto ¿no? bueno un cuarto o una casa un cuarto o una casa porque una casa está compuesta por varios cuartos un motor está compuesta por varios pistones un carro o un automóvil está compuesto por puertas ventanas asientos ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo ¿y la agregación? ajá pues es algo que si agregas es lo mismo pero con más atributos no no es lo mismo al mitad les puede decir que no es lo mismo porque ¿a poco es lo mismo que saquen 10 a que saquen 10 binario? no pero se parece ¿no? tiene más menos datos pero no es el mismo sistema entonces ¿qué es la agregación? el problema que viene ahí es que no tenemos muchos elementos que nosotros le demos agregación por lo regular la mayoría de los sistemas que nosotros manejamos son a partir de una generalización o de una composición pero agregación es cuando nosotros literalmente estamos agregando algo extra por eso le digo el hijo cibernético es una agregación porque originalmente viene de hijo pero está haciendo mejoras en la vista en la velocidad en la fuerza pero originalmente viene de hijo le agrego aditamentos le agrego funciones le agrego atributos ¿si lo entienden o no? si entonces realmente no necesitamos todo este chorro gigantesco es solamente entender de que estamos hablando ¿si o no? ya está o sea que la agregación es como bufear a una clase ¿como qué? bufear ¿qué es eso? ah sí así que ahora vamos con los que les da miedo los diagramas de secuencia no sé por qué les dan miedo son muy sencillitos me gusta de aquí de Luis y Char diagramas de secuencias son una solución del modelado dinámico ya que utiliza líneas de vida en los procesos u objetos que coexisten simultáneamente ¿eso qué significa? que va a haber mensajes síncronos y asíncronos y ustedes ya empezaron a ver en sistemas distribuidos que es un mensaje asíncrono y que es un mensaje asíncrono ¿sí o no? sí entonces ¿qué es lo que me va a estar dando un diagrama de secuencia? pues principalmente un diagrama de secuencia nos va a dar el escenario la lógica de los métodos ¿quién manda llamar a quién? y ¿cómo se intercambia los mensajes? la comunicación la lógica de los servicios ¿sí? ¿cuáles son los componentes? el símbolo del objeto la casilla de verificación el actor el paquete el símbolo de vida si hay un bucle si hay alternativas y aquí están los símbolos si es un mensaje síncrono si es un mensaje asíncrono si es un mensaje de respuesta asíncrono si es un mensaje para crear un mensaje asíncrono para una respuesta entonces simplemente aquí en nuestra hermosa herramienta ¿dónde lo vamos a encontrar? agregar nuevo diagrama de tipo secuencia la de izquierdo todas las herramientas entonces vamos a hacer un diagrama de secuencia de por ejemplo un chat que eso ya lo estuvieron viendo con sockets ¿no? vamos a ver pero ya no ¿cómo inicia? ¿con qué se inicia el objeto? aquí es donde tiene mucho que ver el tipo de modelado que nosotros estemos haciendo ¿sí? el tipo de arquitectura o de patrón que tenemos para el diseño que vamos a realizar entonces por ejemplo voy a tomar entonces ya que todavía no están haciendo el chat voy a tomar un ejercicio que yo les dejé el AES de archivos ¿va? va yo por el AES de archivos debo de tener mi página principal que no sé cómo la llamaron ustedes pero debo de tener mi página principal ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo y de ahí yo me voy a comunicar con otra página o no depende cómo lo haya programado ¿estamos de acuerdo? yo debo de tener un elemento o un objeto de acción y por ejemplo yo lo voy a llamar cifrado porque ese es el formulario del cifrado entonces yo en el index de HTML yo tengo que ingresar la clave privada ¿sí o no? no mejor ¿estamos de acuerdo? y eso tiene que enviarlo al cifrado pero ¿cifrado qué es lo que va a hacer? entonces díganme pues va primero tomar el texto que le hayamos enviado luego cifrarlo y luego generar el archivo ¿no? ah entonces voy a tener un elemento asíncrono o síncrono porque es ingreso la llave la llave privada y aparte también tengo que enviar el mensaje ¿no? son dos acciones ingresar el mensaje ¿estamos de acuerdo? porque si no he ingresado la llave y no he ingresado el mensaje no puedo activar el cifrado ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo ¿y luego qué más pasa? ahí es donde tú tienes un mensaje a sí mismo donde supone que ustedes deben de tener la validación ¿no? ¿sí o no? ¿por qué? porque es validar el mensaje y la llave porque tiene ciertas condiciones ¿sí o no? sí sí y si no cumple esas condiciones se queda aquí hasta que cumpla las condiciones ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo entonces esta línea de vida se va a extender hasta aquí y esta línea de vida se va a extender hasta aquí porque sigue esperando ¿a quién? a que se valide a que se valide y mientras no esté haciendo eso pues no te voy a dejar pasar a algo más entonces ese algo más ¿quién va a hacer? dependiendo de cómo lo hayan programado pero por lo regular se supone que lo hicieron con note ¿no? se supone entonces yo debo de tener una función que lo debe de recibir ¿en dónde? en el archivo y voy a poner que el archivo se llama ASJS porque no sé cómo lo nombraron ustedes ¿y qué es lo que debe de recibir ASJS? ¿un mensaje síncrono o asíncrono? puedo ser asíncrono ¿no? porque está de playa en un servidor ¿y qué es lo que envía? pues el archivo con el mensaje ¿no? no es cierto todavía no envías el archivo con el mensaje de acuerdo a tu programación tú debes haber creado una función que debe de obtener tanto el parámetro de la llave como el parámetro del mensaje y después ah ¿y cómo se llamó esa función? no tengo idea pero yo voy a tener una función que se va a llamar get datos ¿qué debe de recibir a quién? a la llave y al mensaje ¿no? y dependiendo de la construcción que ustedes hayan hecho ahí pueden meter algún otro atributo más ¿sí o no? sí y de aquí va a depender en cómo lo hayan desarrollado ¿por qué? porque va a entrar dentro de AES y aquí vamos a tener una función que puede mandar a llamar a un socket o podemos tener una función que puede mandar a llamar al servicio dependiendo cómo lo hayan programado ¿sí o no? ¿por qué? porque si es sobre una misma página no llamas a ningún socket simplemente obtienes los datos y aquí mismo ¿qué? de forma asíncrona ¿quién se despliega? la función cifrar ¿qué debe de recibir a quién? a la llave y al mensaje el mismo AES hace todo lo que tiene que hacer y te va a crear una respuesta ¿sí o no? ¿cuál va a ser esa respuesta? el mensaje cifrado mensaje cifrado eso si tú lo hiciste sobre el mismo servicio y no estás conectando ninguna otra cosa ¿y qué estoy metiendo aquí? ah pues metí método 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 ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo o no? sí ¿sí les queda claro o no les queda claro? sí ahora supongamos que no lo hicimos de esa forma bueno en realidad ese sí lo necesitaba si tú lo conectaste con un socket no solamente mandas a llamar a cifrar sino también tú necesitas se supone un objeto que es el socket ¿no? porque el socket es el que se va a comunicar ¿con quién? si yo soy cliente se va a tener que comunicar ¿con quién? con servidor ¿no? entonces aquí depende de cómo lo hayan programado pero puede ser que el socket este de cifrar no lo mande a llamar a partir del cifrado sino que este de cifrar lo mande a llamar de forma sincrona hacia el socket porque aquí es donde envió el cifrado con la llave privada y el mensaje y de forma asíncrona yo voy a estar inicializando el socket para que se conecte con el servidor porque aquí tengo que enviar tengo que enviar el puerto por el cual me voy a conectar la dirección IP ¿y qué más? el tiempo de la sesión si es que metieron tiempos de sesión ¿sí o no? un time out ¿por qué? porque le tengo que decir al puerto durante cuánto tiempo va a estar abierto si es que lo hicieron así si no simplemente metieron el puerto y la dirección IP ¿estamos de acuerdo? sí así como también metieron el puerto y la dirección IP de forma asíncrona también estuviste metiendo ahora sí el cifrado que te transformara de más bien el método que sería getArchivo que debe obtener el cifrado ¿por qué? porque es el que se encarga de hacer la transformación de lo que tú te estás enviando en el archivo ¿no? y tú generas dos respuestas de forma asíncrona una primera respuesta que tú te la vas a mandar al socket que te va a decir si conectó porque eso mandan a llamar ¿no? para saber que realmente está funcionando porque si no mandan el si conectó entonces significa que nunca levantó el servicio ¿sí o no? y una vez que haya levantado el servicio ya mandas el archivo te genera el archivo y te debe generar una respuesta al mismo tiempo y esa respuesta ¿a dónde se va a la ES o se va a tu cifrado que es donde tienes la página y aquí es donde mandas ¿qué? el set del archivo ¿sí o no? ahora ¿cuánto tiempo duró este getDatos? pues tiene que durar el tiempo que está durando durante toda la sesión ¿de quién? el socket exacto entonces ¿sí ven que tiene una pequeña diferencia a comparación del otro? ¿por qué? porque estoy ingresando aquí los métodos que yo estoy ocupando junto con los objetos no necesariamente las páginas nosotros cuando hacemos los diagramas de secuencia de los servicios nosotros nos basamos principalmente en el modelo vista controlador porque tenemos esa separación de las capas ¿sí o no? la vista el controlador y el modelo pero en este caso pues no ocupa ningún modelo porque no es base de datos ¿estamos de acuerdo? sí sí dudas dudas si tenemos algún método que tenga un tiempo específico ese va a establecer el tiempo de vida de lo posterior y lo anterior ¿no? exacto porque este es el tiempo de vida ¿cuánto va a durar? por lo regular en cuarto todos los mensajes que nosotros hacíamos eran 100% síncronos ¿por qué? porque en nuestro modelo vista controlador ¿qué es lo que hacemos? tenemos nuestra página en HTML de ahí recogemos los parámetros para el servlet ese síncrono después de que recogemos los parámetros ¿qué pasaba? se los enviábamos a el controlador de la clase el controlador de la clase a partir de los métodos get y set se podía conectar con la base de datos hacíamos el intercambio correspondiente de los datos y te mandaba el mensaje pero todo el tiempo síncrono ¿sí o no? una acción detrás de la otra pero ahorita ya están en quinto y dependiendo de la tecnología puedo tener mensajes asíncronos ¿sí o no? ¿por qué? porque yo puedo mandar este mensaje de si conectó y al mismo tiempo puedo mandar el archivo o al mismo tiempo puedo mandar una llave o al mismo tiempo puedo mandar un token o al mismo tiempo puedo mandar a llamar a una API ¿por qué? porque quiero que se conecte algo más ¿estamos de acuerdo? ¿qué es lo que hace un diagrama de secuencia? su nombre lo dice vemos el paso a paso de los diferentes objetos su interacción su flujo para saber cuánto tiempo se mantiene y qué obtenemos de respuesta ¿estamos de acuerdo? ¿a qué se refiere con objetos? pues estos yo los puedo representar como objetos ahorita estos son ¿qué? estos son datos pero de acuerdo al tipo de programación en lugar de que fuera ingresar KP ingresar mensaje puedo ingresarlos como un arreglo transformarlo en un objeto y todo lo demás lo manejo por objetos en Javascript o lo manejo por funciones al final siguen siendo datos objetos y métodos ¿sí o no? entonces van a ser demasiados de secuencia porque vamos a representar lo que va a pasar con varios datos que vamos a tener o objetos pues ahí es donde viene la parte importante ¿cómo lo estás modelando? ¿a qué me refiero con cómo lo estás modelando? cuando tú estás desplegando tus consultas ¿estás desplegando consulta por consulta o estás desplegando varias consultas al mismo tiempo? varias al mismo tiempo si son varias al mismo tiempo ¿son síncronas o asíncronas? va a depender qué estás ocupando de tecnología porque si tú me estás teniendo por ejemplo vamos a dibujar yo aquí tengo mi pantalla ¿no? aquí tengo tu foto y aquí me aparece todo el listado de las calificaciones y yo aquí puedo meter filtros filtro 1 filtro 2 filtro 3 filtro 4 y esos filtros van a estar interactuando con los elementos de aquí porque van a hacer que si es filtro 1 se mueva de esta forma si es filtro 2 se mueve de esta forma si es filtro 3 se mueve de esta forma ¿no? ¿estamos de acuerdo? si lo hacemos de esa forma son síncronos porque están dependiendo de que si yo apachurré el 1 de si yo apachurré el 2 o si yo apachurré el 3 no son asíncronos son síncronos porque dependen de esta respuesta ¿sí o no? sí pero si yo cambio mi método de programación y en lugar de hacerlo de esa forma igual vamos a suponer que yo tengo tus datos y yo tengo otra vez la sección de calificaciones 1 2 y 3 pero lo que yo voy a hacer es de que la 1 me va a mostrar todos los datos y cuando yo haga la 2 hace un recorte de la información porque sigue siendo todos los datos y cuando yo hago la 3 hace otro recorte de la información porque siguen siendo todos los datos y yo hago otra más y hace otro recorte de los datos eso ya no es síncrono es asíncrono porque estás agregando los filtros porque es como si pusieras quiero A y B y C y D eso ya no es síncrono eso es asíncrono porque estoy trayendo toda la información y estoy manipulando esta información ahora ¿cómo consumes esta información? ¿lo consumes en un solo objeto? ¿o vuelves a hacer toda la consulta y vuelves a traer todos los elementos? ¿si me doy a entender o no? Poniendo el ejemplo de los que son síncronos es por ejemplo que tenemos las calificaciones del salón y se hace el filtro de los aprobados y reprobados y en el de los asíncronos sería que buscaras cierta persona por medio de filtros es decir me buscas a tal alumno que tenga tal boleta que tenga tal la calificación vas agregando filtros a esa misma calificación ahora si todavía no lo entienden de esa forma vamos a ver lo de la siguiente es más sencillo con los chats porque los chats es un medio de comunicación tú tienes un chat donde aparece tu foto aquí aparecen de los participantes y aquí aparece toda la conversación hola hi mimir cuando decimos que es un chat síncrono es porque agregamos uno a la cola y se actualiza toda esta pantalla pero al que acaba de llegar no le aparecen estos mensajes estos nunca le aparecen porque como acaba de llegar no sabe que había se tiene que actualizar en cero para este nuevo participante estamos de acuerdo eso sería el síncrono ¿verdad? eso es síncrono porque yo lo acabo de agregar y no traigo nada de la anterior está en cero ¿estamos de acuerdo? ¿o no? ahora esto lo puedo volver asíncrono cuando por ejemplo yo hago que esta sala de participantes sin importar si tengo uno o tengo n participantes esto esto se mantiene para todos ¿dónde hemos visto eso? en el Teams cuando ustedes en el Discord ¿por qué? porque son mensajes asíncronos porque aunque este acaba de llegar sigue estando toda la magnitud completa ¿por qué? porque para esta persona que acaba de llegar se obtiene todo el objeto se le manda para que sepa qué es lo que estamos haciendo y luego se vuelve a empalmar los mensajes para que cuando él ponga hola se sincronicen con los demás entonces aunque llegara otro participante otra vez tomaría todo el objeto de la última sección lo actualizaría y luego ya pondría el suyo y eso lo hace de forma asíncrona ¿por qué? porque lo hace en lo que se conecta valida y muestra crea el objeto eso lo hace de forma asíncrona porque en el mismo instante en que crea esta sesión hace esta copia de este objeto para la visualización entonces son dos procesos asíncronos ¿sí? ¿si lo entienden o no? ¿ese es un chi o ese es un ño? por lo que entendí según es que lo que hace bueno crea otro objeto que es copia de ese pero sin el nuevo mensaje para la visualización luego lo que hace mientras hace eso es actualizar el objeto que ya existía y luego se visualiza el objeto pero ya actualizado con el nuevo mensaje sí porque es como por ejemplo un banco aquí está la caja uno y luego tenemos a los bonitos bonito uno bonito dos bonito tres bonito cuatro bonito cinco bonito seis y obviamente ellos tienen un turno uno dos tres cuatro cinco seis si nos vamos con los elementos síncronos todos sabemos que el primero que va a pasar es este y luego 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 este sí o no porque ese es el orden es una secuencia si yo pusiera una caja dos qué es lo que pasaría uno va acá el otro va acá uno va acá el otro va acá pero si se das cuenta es síncrono porque van bajo el mismo tiempo ¿sí o no? uno 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 ¿sí o no? sí pero la realidad nos dice que no es así la realidad nos dice en que por ejemplo puede ser que el número uno es de esas personas que llega con el cajero y le empieza a hablar de oh recuerdo aquellos tiempos cuando podía pagar con centavitos y luego ya pasa acá pasa acá pasa acá y este no puede terminar ¿por qué? ahí es donde les decía debe de tener un qué un time estamos de acuerdo para cortar la sesión del primero ya me va a pagar o no para que después se vuelva a reactivar este pero también puede suceder de que por ejemplo el último monito tiene que llegar aquí y aparte tiene que ir con el ejecutivo entonces pasa con el ejecutivo y luego llega otro monito y luego llega otro monito luego llega otro monito luego llega otro monito entonces lo que está con el ejecutivo este ya tiende aquí este ya tiende acá y luego ya terminó con el ejecutivo y mágicamente se puede meter y qué pasó con estos últimos dos se tienen que esperar ¿por qué? porque tiene un tiempo asíncrono ¿por qué? porque su hilo original su tiempo no se ha vencido sigue corriendo si me doy a entender si como está definida su marca final tiene que llegar su marca final hasta que o sea el tiempo se vence es porque llegó a su marca final exacto entonces eso es lo que nosotros llamamos peticiones asíncronas puedo estar atendiendo otra petición otra petición otra petición volver a la primera petición porque tienen diferentes momentos en donde van a estar interactuando entonces es por eso que cambia mi diagrama de secuencia por eso la secuencia cuando la empezamos a ver en cuarto es completamente lineal por el tipo de programación solamente puedo atenderte a ti a uno por uno pero ya ahorita no por el tipo de tecnología que ya podemos utilizar puedo atender dos o tres o cuatro o cinco peticiones y aún así después hacer la petición siete ocho nueve y tener las seis en pausa si me doy a entender o no si obviamente para eso ya tenemos que empezar a considerar otros elementos que son esos otros elementos los requerimientos no funcionales que ustedes han estado viendo por ejemplo si todavía no lo entienden aquí está el mapa aquí estás tú y tienes hambre abres tu app y le dices oh señor uber tráeme papitas y qué es lo que hace manda una secuencia alrededor de todos los que están aquí en el mapa para que alguno que esté por aquí o que esté por aquí o que esté por aquí quien atiende primero pues el primero que le da que pues atender entonces qué pasa si por ejemplo este y este le dieron chi ahí es donde viene tu algoritmo ahí es donde viene tu algoritmo porque ah pues bueno aquí es donde viene otra vez las consideraciones de los requerimientos no funcionales ¿por qué? porque yo puedo tener como requerimientos no funcionales a ver este tiene una distancia de 6 kilómetros mientras que este tiene una distancia de 20 kilómetros ¿a quién se lo voy a dar? obvio el de 20 ¿no? sí ahí es donde empiezan a ver toda esa serie de que ah pues como los dos fue por milisegundos se lo voy a dar por la distancia y este es el monito que nos va a traer las papitas pero las peticiones fueron atendidas de forma asíncrona ¿por qué? porque este también la mandó este también la mandó este también la mandó pero también tú puedes en cualquier momento decir ya no quiero nada ¿sí o no? y eso es algo bueno para el sistema porque pues así se corta la petición y ya no tiene que trabajar más en ella se puede trabajar más ¿no? ¿no? si les queda claro o no por ejemplo poniendo este ejemplo pues como tal en si ciframos datos para guardarlos en la base de datos ya cifrados el ejemplo sería que se introducen todos los datos se validan y hasta que se validaron correctamente entonces se obtienen esos datos se cifran se pasan al servidor lo mismo nada más que en vez de ser archivos serían todos los sets de las exacto y se hace la consulta o se guarda y eso si tú lo haces por ejemplo con AES y eso sería secuencial estamos de acuerdo si lo hicieras con RCA de acuerdo ahí ya sería asíncrono porque los dos tendrían que hacer el cálculo de las llaves ¿si o no? cierto si por eso les digo ahí ya depende mucho de los requerimientos no funcionales y de la tecnología ahora algo que también debes de comprender este flujo ¿cuál es? el del cifrado pero falta el del descifrado ¿no? no este es el ideal si te das cuenta en ningún momento puse no hay llave no hay mensaje no se conectó con el socket no hay servicio servicio caído no puse nada de eso ¿o sí? no pero entonces como si o sea aquí también vamos a presentar los cips y los no ¿cómo se presenta entonces? el ideal ¿quién es el ideal? ese o sea el flujo cuando no existe ¿qué? errores excepciones exacto cuando no hay ningún solo error cuando no hubo ninguna excepción cuando todo el mundo fue hermoso y kawaii ¿si les queda claro? sí pero entonces ¿se tienen que presentar a fuerzas en los alternos? no solo el ideal o sea el flujo primario o el flujo básico ¿se hace un diagrama de secuencias por caso de uso? se hace un diagrama de secuencia por caso de uso y ahí es donde viene la parte interesante de acuerdo al modelado que ustedes hayan hecho si hicieron un modelado por sistema vamos a tener casos de uso que se extienden a partir de un caso de uso primario entonces esos son flujos ¿si o no? sí como por ejemplo cuando ustedes pusieron en su caso de uso buscar lo que sea y luego dijiste que se extendía por identificador por nombre por código postal por teléfono lo que sea el primer paso sería iniciar el caso de uso buscar supongo el caso de uso que van a hacer solo es buscar porque al final todos se introduce información y te entrega información estos de aquí son flujos alternos porque vienen de la misma búsqueda ¿si o no? sí sí entonces ¿cuál voy a hacer? solo este porque otra vez ¿quién es el caso de uso primario? caso de uso primario ¿quiénes son secundarios? todos estos son secundarios porque son flujos alternos porque es buscar por identificador buscar por nombre buscar por código buscar buscar por teléfono el proceso es el mismo pero se podría representar que el principal sea buscar por ID ya los demás ya son secundarios y ya se interpretan como que ya no se pueden poner o simplemente nada más es buscar y ya nada más es buscar sin ningún criterio claro ese es el criterio general ¿si o no? esta es la búsqueda general ¿si o no? porque vas a traer los mismos datos pero con identificador vas a traer los mismos datos pero con nombre ¿si o no? ah ya o sea está hablando buscar por filtro exacto ah ya entonces ese tipo por ejemplo del buscar este por búsqueda por método de búsqueda por la barra de búsqueda es que otra vez como ahí tendrías que definirme la especificación que me dice por eso es muy importante esa especificación la mayoría la mayoría de los que tienen una barra de búsqueda general o sea tú tienes aquí tu interfaz aquí te sale la información ¿no? la tabla y tú tienes una barra gigantesca de búsqueda busca ¿cuáles son tus criterios de búsqueda? tú tienes que decírmelos para saber si esta búsqueda es diferente a las búsquedas que yo puedo hacer aquí por filtro ¿estamos de acuerdo? bueno si depende de la experiencia del usuario exacto se puede hacer la búsqueda poniendo ciertas etiquetas por cada elemento porque la experiencia de usuario dice que la búsqueda por de objetos en un sistema es por nombres específicos o cosas así no por IDs no por cosas así ¿de quién va a depender principalmente? ¿cómo hicieron su especificación? ¿cómo va a ser el flujo? por eso es importante entender este diagrama que me dice cuál es el flujo ¿estamos de acuerdo? ya por eso por eso les digo la parte importante es entender qué estoy modelando porque uno de los principales problemas que tienen cuando empiezan a hacer estas cosas es de que es que todos se parecen todos son iguales ¿no es cierto? dependen completamente del flujo dependen completamente de los criterios dependen completamente de qué estamos haciendo ¿dudas? ¿todos los extensos son flujos alternos? depende ¿de qué depende? ¿son de un flujo primario? ¿son de un flujo secundario? ¿o es una extensión de otro flujo primario? aquí ya no hay que tomarnos como el diagrama de casas dosas exacto tienes que ver la especificación tienes que ver tu especificación ahí te lo dice y si no ya me tendrías que dar esta esta duda así a ver de acuerdo a este caso de uso ¿esto es un flujo alterno o no? o sea ya tendríamos que aterrizar la duda porque así general la respuesta es depende ¿estamos de acuerdo? ¿dudas? tomar eso como uno y el de actividades también de aquí uy ¿por qué? ¿qué es un diagrama de actividades? aquí los dice junto con los diagramas de casos de uso y diagramas de máquinas de estado son cuidadas de comportamiento ¿qué es el comportamiento? ¿cómo se comportan? sorprendente ¿cómo me pueden describir el comportamiento de ustedes? ¿las acciones que tomamos? las acciones que toman pero ¿de qué dependen esas acciones? del estado en el que estamos ah ya vas entendiendo por ejemplo te pongo aquí un dibujo de un lindo gatito así con ojotes enormes que va a llorar ¿cuál es tu comportamiento? vaya que insensibles acaricera de gato ese es uno o alguien más dejarlo que llore dejarlo que llore me gusta está loco pero me gusta ¿qué más? llorar con él llorar con él me gusta ¿qué más? así de bosque siniestro digo vente vámonos de camping y llorar ¿por qué? negociamos para que me dé un 10 y voy de camping ahí ¿por qué su comportamiento es lloro? se ve completamente la naturaleza qué lindo hasta se siente que puede respirar aire puro aire puro lleno de cenizas es que hay muchos mosquitos es que hay muchos mosquitos o sea ve 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 o sea está chulado de bosque ¿no? se pilló ya vea así en medio de la neblina para que entres en el ambiente ¿no? pues en la ciudad de México ya tenemos neblina artificial que hacen los coches ¿para qué? y ahora pongamos bosque kawaii digo vamos a este bosque vamos pero hasta el tono ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo por eso nos dice el comportamiento ¿y cómo viene su comportamiento? dependiendo del estado pregunta ¿qué es el estado de un objeto? si está ejecutándose si está pausado todo eso exacto entonces ¿qué es lo que nos muestra la lógica del algoritmo? los pasos que vamos a hacer el proceso de negocio o el flujo de trabajo entonces hay acciones hay nodos de decisión hay flujos de control nodos iniciales nodos terminales o sea el diagrama de actividades no es otra cosa más que un diagrama de flujo pero donde vamos a poder ver el estado del objeto yo recuerdo yo recuerdo es el de las calles con o sea una calle este es el de las calles estas son las calles ajá entonces nos den una mala idea de cuáles son de actividades el de actividades lo que pasa es que tú tomas calles a esta línea de acción ajá ahí es donde viene el problema no necesariamente son los actores por eso viene del estado del comportamiento y otra vez viene acompañado de la arquitectura con que lo estemos programando reitero una vez más nosotros la programación que hacemos principalmente es modelo vista controlador pero ya habíamos hablado que existen otras arquitecturas que puede ser modelo vista presentador modelo a capas por microservicios hay más lo que hay que entender es que es lo que pasa en este estado si les queda claro o no entonces vamos a representar el estado vamos a hacer una representación de un elemento medio loco si vamos a hacer un pago por mercado pago eso es lo que vamos a representar ya el pago no vamos a representar la búsqueda de lo que sea ni nada por el estilo sino ya el pago estamos de acuerdo creo que eso era todo el diagrama así que pago de mercado pago ese no era entonces vamos a decir que aquí es donde iniciamos el pago del mercado pago porque la acción es que ya debemos de tener nuestro que el carrito de compras verificado o sea ese es el estado que ya tiene que existir por defecto estamos de acuerdo la precondición sí o sea tú ya tienes que estar completamente seguro que es lo que vas a comprar si no no podemos llegar aquí estamos de acuerdo entonces ya está verificado ya es de verdad ya es lo que vamos a comprar todo lo anterior de buscar el producto confirmar el producto si me gusta agregar todo ya está hecho todos eso ya son precondiciones en este momento entonces tú para poder hacer el pago te tienes que conectar con quién con la API de mercado pago estamos de acuerdo entonces en qué acción es cuando el carrito de compra está verificado la siguiente acción tiene que ser pagar forzosamente yo le tengo que dar pagar para que se libere el servicio sí o no o sea esa es la acción que yo tengo que hacer sí o sí mientras yo no le dé la acción pagar no se va a liberar entonces ahí es cuando conecta con la API de mercado pago qué es lo que va a hacer la API de mercado pago te va a vender una qué una parte de verificación de usuario la verificación de usuario se tiene que conectar con quién la base de datos exacto base de datos de mercado pago esta verificación de usuario es donde va a entrar mis controles qué tipo de control va a entrar ahí es donde viene todo esto yo estoy tomando una decisión ¿por qué estoy tomando una decisión? para ver si el usuario es verificado correctamente exacto entonces la verificación primero que te va a decir verificación del usuario y qué tienes que hacer tú en la página y aquí es donde viene cómo lo estás programando tú porque si es sobre la misma página entonces aquí te va a desplegar el formulario de inicio ¿sí o no? por si no es no sería por si no te has verificado o sea si no has iniciado la sesión aquí es donde tú la tienes que hacer ¿sí o no? y si tú lo estás haciendo con otra arquitectura será otro hay un modal para el inicio de sesión ¿sí o no? es un modal una página que se abre independiente sobre las mismas páginas bueno ahí cambiaste la arquitectura ¿estamos de acuerdo? sí ahí no a ti Nelly cuando entras a Zoom y entras a una reunión y te piden la contraseña ¿ese no es un modal? sí es eso 10 to back 10 to back aquí lo despliega porque hacer la decisión o si no si ya tienes iniciada la sesión ¿qué pasa? va directamente a la base de datos exacto ¿y qué es lo que hace en la base de datos? consulta usuario ¿sí o no? ¿sí o no? me despliega me despliega el formulario del inicio lleno lleno la información y aquí en lugar de tener esto voy a tener un merge ¿qué es un merge? combinación de dos ramas exacto ¿por qué? porque los dos ¿a dónde van a llegar? a la consulta la consulta entonces con eso ya me estoy ahorrando un elemento ¿cuánto tendría que primero pasar por que se guarden los datos en la base de datos? vamos a suponer que ya porque si no me voy a hacer muy largo o también dependería de qué puedes hacer en el model exacto y yo no quiero hacerlo tan largo es que yo quiero poner bien el ejemplo para entenderlo desde el momento en que ya estás diciendo que hay un proceso antes significa que ya lo entendiste eso nada más es para molestar al pobre de yo para hacer más cosas y ustedes no se pongan a trabajar exacto así que a mí no me engañan descubrió si yo me sé todos esos trucos yo los hago cuando se consulta la información pues nada más tenemos dos de índoles o existes o no existes ¿sí o no? entonces ahí es que se forma otra decisión si sí existes ¿qué pasa? va hasta la pina y que te devuelve la pantalla es el pago ingresa tarjeta o mejor dicho no es es elige ¿no? sí 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 y si no existes te vuelve a desplegar ¿qué? el formulario ¿no? pero te manda primero un ¿qué? un alerta o sea te envía un ¿qué? error envía una sección que sería mensaje de error ese mensaje de error ¿a dónde lo envía? base de datos ah sí 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 latina sí latina sí latina ¿estamos de acuerdo? ajá ahí ahora ya elijo la tarjeta ¿qué más pasa? depende si hay tarjeta ya si hay tarjeta no vamos a hacer que crea una maldita nueva tarjeta porque si no se va a hacer muy largo ahora se escogen qué tipo de tarjeta si son distintos bancos distintas APIs y todo se empieza a revuelver esa es la parte interesante ¿por qué? porque vas a tener otro elemento acá que va a ser el banco el banco exactamente por eso elegí este porque no necesariamente es un modelo vista controlador porque si te das cuenta yo estoy conectando varios sistemas y estoy viendo cómo interactúan por eso estoy viendo el estado si te das cuenta la transacción sigue ahí sigo en pagar si solo es eso no he hecho otra cosa más que pagar porque quien está haciendo las funciones esto ya es del sistema y las únicas interacciones es cuando yo lleno la información o cuando yo elijo la tarjeta todo lo demás es del sistema por eso son los estados el comportamiento cuando yo elijo la tarjeta se tiene que conectar al banco y eso no lo hace no lo hago yo simplemente yo digo Banamex digo Bancomer digo lo que sea si o no conéctate ya y vamos a hacer la parte rápida porque vamos a suponer que ya validó que si existes porque supone que ya te ha guardado o no ya debe estar tu tarjeta guardada y verificada entonces lo único que hace el banco si saldo o sea si hay saldo no si es mayor a la cantidad de que se está cobrando exacto o sea una decisión al final del día si qué pasa si si hay saldo por fin se paga no exacto dentro de mi sistema aquí va a aparecer pago verificado y va a mandar que el mensaje su pago ha sido aceptado estamos de acuerdo estamos de acuerdo si no qué va a pasar directamente que te manda otro error te manda el mensaje y qué dice el mensaje no hay saldo y lo manda al sistema o lo manda al API lo manda al sistema no lo manda al API porque te dice que elijas que ah cierto porque te dice saldo insuficiente y después de eso te dice elige otro método de pago depende de cómo se vea porque también puede que lo regrese otra vez ahí es donde ya depende de qué de la especificación ajá ajá ahí está para allá bueno para acá primero ya eliges otro método de pago y otra vez 11 repite estamos de acuerdo y por último el fin porque tu pago ha sido aceptado y ya te dice pero de regreso ¿a dónde? a la carrito de compras o el index depende bueno regresar al carrito de compras ¿no? porque te lo vuelvo a mostrar vacío ajá porque ya se compró te va al fin porque de aquí puedes decir ya no quiero nada soy pobre ¿estamos de acuerdo? sí entonces si se dan cuenta nada más era pagar pero todo lo que yo estoy conectando de pagar que es las acciones que está tomando tanto el usuario como el sistema y no estoy siguiendo forzosamente una arquitectura única porque si recuerdan cuando se los enseñé en cuarto lo único que nosotros pusimos fue vista control modelo ¿sí o no? ¿cierto? ¿dudas? esto es en cuanto a que la ¿qué era el primer paso? ¿que estaba verificado? o sea eso es en cuanto a el primer estado recuerda que por eso dije ya está verificado ya todas las precondiciones existentes ya están porque si no tendría que hacer es que por eso hay que identificar ¿qué estamos haciendo? esto es el caso de uso el caso de uso es pagar no estoy haciendo el caso de uso de buscar producto no estoy haciendo el caso de uso de consultar producto no estoy haciendo el caso de uso de agregar producto al carrito de compras no vamos a hacer la precondición de la precondición yo ya estoy haciendo el caso de uso directo pagar ¿por qué? porque ya tiene que estar todo lo anterior o sea que en este ejemplo ya no cabe la posibilidad de que el carrito de compras no esté verificado simplemente es pagar y ya exacto ¿si les queda claro? entonces bueno ya se haría referencia a otro diagrama ¿a otro caso de uso? ajá si se puede hacer ¿de qué depende? de la especificación pero exacto pero ¿cómo sería? la 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 especificación de la precondición en el diagrama en tu especificación reitero estamos haciendo el caso de uso de pagar ¿cuál es la precondición? el carrito de compras tiene que estar verificado todos los productos deben tener existencias cada uno de los elementos que pertenecen al carrito de compras ya están para ser aceptados hay stock en la base de datos ¿sí o no? ah sí, sí, sí pero entonces ya no se menciona en el diagrama que aquí no aquí no ok en la especificación aquí ya no ¿por qué? porque por eso está el otro diagrama ¿cuál es el otro diagrama? agregar producto al carrito de compras para que yo pueda agregar un producto al carrito de compras ¿cuáles son las precondiciones? tiene que haber productos en el stock el producto tiene que tener la existencia adentro del sistema ¿qué más? ah, pues ya debe estar verificado que el producto si es este comercial legible o lo que sea ¿sí o no? sí por eso cada vez que leo sus precondiciones hay una base de datos conectada chido y todo el demás mundo o sea imagínate que estás haciendo una compra de Lego edición especial de la estrella de la muerte que mide lo que mide tu casa y le das comprar y son 100 mil pesos y luego te dice te vamos a descontar 100 mil pesos de la tarjeta y luego te dicen no hay stock pero ya te desconté los 100 mil pesos ¿cómo te va a sentir? ahí ya se creó ¿estás de acuerdo que son más precondiciones que las que siempre ponen? ¿por qué? porque tenemos que pensar en el estado en el comportamiento de los elementos de las acciones ¿se les queda claro? sí pero las actividades entonces igual se hacen por casos de uso o se hacen por los métodos ¿por qué cada diagrama de secuencia existe su actividad? ¿por qué? porque la secuencia ¿qué nos dice? los métodos y los datos más específicos exacto o sea va primero en la actividad y se especificando con todavía nuestro lenguaje y ya puede ir primero actividades o puede ir primero secuencia ahí ya difiero completamente de la habilidad de ustedes ¿por qué? porque lo primero que debe existir para ambos es el documento de especificación de requerimientos ah sí porque ya ahora ya vamos a partir de ahí exacto o sea esos a fuerzas tiene que estar su documento de especificación porque si eso no está pues no pueden hacer esto y yo por eso les decía la especificación sé que nunca les va a quedar al 100% nunca va a quedar ¿por qué? porque cuando empiezas a ver este modelado dices ah sí cierto creo que debió haber puesto esto oh mira y si mejor en lugar de tener que todo lo cargue aquí mete un modal ¿sí o no? sí debe estar anotado para que se contemple todo exacto por eso la especificación lo que les digo es entiende cuáles son los criterios que vas a meter para programación es lo que me importa entiende cuáles son los flujos y por eso les decimos detallado no quiero que lo sigas al pie de la letra sino que entiendas qué es lo que va a hacer porque puedes decir oye ¿sabes qué? es que me puedo ahorrar dos o tres pasos si en lugar de hacerlo de esta forma A lo hago de esta forma B y te va a cambiar el documento claro que te va a cambiar el documento pero va a hacer que la vida sea más sencilla ¿estamos de acuerdo? ¿en qué ojo? claro que tienes que hacer la adecuación en el documento ¿no? porque es lo que me encanta ah sí hicimos todas las adecuaciones y el documento ¿ah? ¿había que documentarlo? ¿dudas? respecto a esto y por el momento creo que no bueno sí ¿qué hacen los símbolos de fork y de join? su nombre lo dice el fork de un flujo se divide es una divergencia o sea pocas palabras cuando tú vas a tener un flujo que se va a dividir en el 1 en el 2 en el 3 y aquí tengo opción 1 opción 2 opción 3 la opción 1 va a ser tal cosa la opción 2 va a ser tal cosa la opción 3 va a ser tal cosa es para cuando ya no sí sino como un switch exacto y el y el join ah pues ya hice la 1 ya hice la 2 y ya hice la 3 pues ahora ¿qué crees? todas las voy a unir en la 4 entonces en lugar de poner las 4 líneas así separadas en este caso sería por ejemplo si cada tarjeta de cada banco hiciera algo distinto y lo quisiéramos unir al final ¿no? así es qué bueno que hicimos un carrito de compras para este para este semestre verdad con las 10 ideas dudas no hay algún trabajo de programador en donde no se necesita documentar sí los vomitadores de código los vomitadores de código no documentan ¿qué es eso? vomitadores de código suena divertido suena solo programa sin pensar solo programalo ¿existe eso? claro son las malas prácticas se puede pero te tardarás más que haciendo la documentación ¿no? lo que pasa es que cuando son vomitadores de código es necesito que lo conectes con Mercado Pago y que simplemente haga la transacción pero haz lo que conecte bueno ya ya conectó perfecto gracias y lo de errores excepciones que no se tratan y cosas así ¿no? entonces cuando de repente te dicen oye el reporte de que nos están mandando un error de esto ¿eh? sí pues es de tu módulo ¿en dónde? pues no sé tú lo construiste no son muy buenos muy bien pagados ¿sú sí? no por eso son vomitadores de código me suena a nosotros haciendo sus tareas se llama Junior Becario ¿en serio se llama así? se llama Becario y ganas menos de 10 mil pesos por lo regular de 5 a 8 tu código nunca sale a producción y te tienen como esclavo hasta que aprendas a programar bien ¿al mes o por proyecto? al mes para ustedes es demasiado pero si estudias y trabajas al mismo tiempo pues tan chido exacto entonces esto es donde más te enseñan de todo esto está mal está mal está mal mal repítelo 20 veces ¿por qué? porque son vomitadores de código nada más quiero que hagas funciones y te van enseñando buenas prácticas pero tu código nunca sale a producción ¿por qué? porque tu código siempre está a revisión siempre está a revisión siempre está a revisión y el que está y el que está arriba de ti le hace las modificaciones hasta que queda perfecto ya es cuando sale la producción ¿y eso cuánto tiempo puede tardar? puede tardar una semana dos semanas un mes dos meses ¿por qué? porque te van a designar tareas que no sean críticas sí y cuando estás una empresa que digamos no tiene tanta responsabilidad y nada más saca código por sacar código luego lo sacan a producción pero ahí es donde vienen todos los reportes los daños los parches y por eso hay tantos sistemas que están hiper parchados Ubisoft es como cuando sacaron Cyberpunk y dijeron tiene que sacarlo ya puro becario trabajo ahí pero así de pero no hemos corrido las pruebas para poderlo sacar en las consolas anteriores tú sácalo bueno cumplieron con la fecha pero todo mal y entonces donde pones a elegirte de programadas pónganse a checar todos los bugs que salieron el primer segundo sus notas de parche parecen biblias exacto y ya está estable o ay por favor está todo menos estable es como ustedes y su estabilidad emocional en batis entonces eso significa que podemos hacer un juego de ese nivel con bugs exacto porque creen que les dejamos hacer cosas locas hay que hacer un cyberpunk en grupo no aguantan dudas creo que no díganle adiós a la cámara adiós cámara exacto es como el PA del semestre anterior adiós gracias